Hola que tal mi nombre es Emanuel Vargas de Filtrotec y permíteme ofrecer los rollos que tenemos de telas para filtros son los que se utilizan aquí en México para hacer lo que es las bolsas de Nomex, de polipropileno, de poliéster de poliéster con membrana de teflón, también tengo de poliéster antiestático y también tengo ahorita estoy montando una línea de Venturis para si también fabricas las canastillas pues yo ya venderte el Venturi ya, el cuello Venturi ya hecho, entonces bueno estamos a tus órdenes y pues bueno aquí en la descripción del vídeo está mi contacto pero pues también te lo hago llegar todo por mail para ver si me puedes conceder una cita, visitarte, darte mis listas de precios, mis productos y pues ver que podamos empezar a trabajar